¡Uuuh! ¡Uuuh! Australia con Catery, con Andrés, con Carolina, con Cecita, con Perney, Ángel, Ángel. ¡Te acoten! ¡No presten! Hablo de aquella riqueza y entonces nos voy a la gloria de Dios. ¡No presten! Hablo de aquella riqueza y entonces nos voy a la gloria de Dios. ¡Uepa! Bueno, es una de las que ya tenemos aquí en el barco. No es tan fácil. Se puede subir porque se alegra muchísimo. ¡No es fácil! ¡No es fácil! ¡Quieres que estés aquí conmigo! ¡Me alegra! ¡Colombia 5! ¡Vamos Colombia! ¡Era probable! ¡Era muy probable que mi amigo y yo no se consagraremos! ¡Muy probable! ¡Uepa! ¡Ahí se me cayó! ¡Colombia 5! ¡Vamos Colombia! ¡Vamos! ¡Vamos! 6 6 7 8 9 10 10 11 12 12 12 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16